Muy buenas a todos titanes, estamos aquí un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y hoy estamos aquí todos reunidos para verme sufrir jugando en Ranked Solo Master Q Con, bueno, realmente sería Solo Q Master Con Gengar, vale, vamos a jugar con Gengar Que parece ser que el daño está bastante potente ahora con el Gengar Y me habéis dicho que lo probase con el Bola Sombra y Come Sueños Que si tiramos Bola Sombra y Come Sueños Ojito, muchas gracias Joker Theroux por ese pedazo de Sub Bienvenido tío, estaba esperando a que empezase a grabar ahí para tirar la Sub Entonces bueno, me habéis dicho que lo probase con esto Que va muy, pero que muy bien, vamos a poner la velocidad X Que creo que igual va bastante mejor Y al tirar la Bola Sombra, tiramos la Bola Sombra Luego tiramos el Come Sueños y tenemos otra vez la Bola Sombra Así que vamos a ver si nos sale bien No creo que sea el mejor momento, o sea, el mejor lugar para probarlo Pero... vamos a echar unas risas Yo creo que pasar, os lo vais a pasar bien, como siempre Al verme probar esto y sufrir Y nada, como siempre por dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis Y activar la campana para no poner un solo vídeo ni un solo short Se supone que han arreglado los problemas con Duraludón, ¿vale? O sea, se supone que han arreglado los problemas con Duraludón Que luego en el directo grabamos un short Si es el caso de que lo han arreglado Porque han puesto un tuit de eso Así que habrá que ver si no se boga el juego Si no se boga el juego En una hora O una hora y algo Hacemos un short Así os lo digo Si no se boga el juego Claro, si se boga, pues F Llevo LCCX Que no la ha nerfeado Ha nerfeado la bomba de humo La LCCX nos viene bien Porque como vamos a ir con Bola de Sombra Bola Sombra, ¿vale? Bola de Sombra, ¿sabes? Bola Sombra Vale, le damos aquí Pim, pam ¡Qué recuerdos, eh, chavales! Los que estáis aquí Desde... Desde el principio Desde verano Bueno, que realmente El principio fue cuando Empecé en octubre de 2020 O septiembre de 2020 A subir vídeos Pero O sea, de Pokémon Unite Pero los que lleváis viendo Desde que salió el juego Que me lleváis viendo Desde que salió Nintendo Switch ¿Qué recuerdos Cuando yo jugaba Con Gengar a saco, eh? Que era Que era lo que más usaba Gengar, me acuerdo Que la gente me decía Titan, no vas a jugar con otra cosa Que no sea Gengar Bueno, realmente me lo decís siempre Con todos los Pokémon, ¿no? Es decir, juego con Cinderace Titan, no vas a jugar con otra cosa Que no sea Cinderace Juego con tal ¿Sabes? Siempre es igual Pero bueno Vaya recuerdos Los que sois solo school Aquí en el canal Bueno, este canal realmente es nuevo Pero Los que estabais ya del otro Menudos recuerdos, chaval De cuando yo jugaba con Gengar Todas las pentakills Que nos sacamos con Gengar Aunque antes era con Infortuna y Bomba de Lodo Que era lo que más usaba ¡Ojo! 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 ¿Lo matas? ¿Lo matas? Bonilla No, se pira Oye, pues no pega nada mal, ¿eh? ¡Hola! 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 ¡Hola, señor Gengar, ¿eh? No pegas nada mal, ¿eh? No pega nada mal A ver, es un poco XD Cuando es Hunter O sea, es un poco XD Obviamente Es un poco trambólico Pero No pega nada Pero que nada mal, ¿eh? Nada pero que nada mal No pega nada mal Ha mejorado bastante el daño Sobre todo en early, ¿eh? Porque en early yo me acuerdo Que hacía una mierda O sea, en early estábamos jodidísimos Yo te vi desde julio de 2021 Para ver tu opinión Y gameplays Ojito, pues agradezco Un talazo al apoyo, tío Pues sí que has aguantado, ¿eh? Ha pasado ya tiempo Pues pega esta mierda, ¿eh? Pega bastante No me esperaba que pegase tanto esto La verdad Por la sombra Vale A ver Vamos a probar A ver cuánto metemos ahora Con el Bola sombra Hacemos así Bueno Bueno Hablamos otro idioma, ¿eh? Voy a Estoy pusiando aquí Me diréis ¿Por qué estás tan empeñado Con la línea de top? Pues básicamente Porque hay un Un garchon Que se llama potato Y no te puedes fiar De un garchon Que se llama potato Porque es que Es la muerte eso Bueno, voy a ayudar abajo A bottom Ahora que están aquí Un poco adelantados Tampoco Hostias Es que hay un droludón, ¿sabes? Ah Va a estar jodidísimo Bueno Ojo Uno muerto Vale, buena Me lo ha quitado Cabrón Pero bueno, da igual Vale, muerto también Buena No evoluciona Gengar, tío Por los pelos de un calvo Vale Ojito Oye, no va nada mal El garchon Iba a decir El gengar No va nada mal Ahora mismo Voy a farmar un poquillo A ver si evoluciono ¿Sabes? Subo al 9 Y subo al 9 Ahora mismo Lo peto Porque siendo nivel 9 Cuidado que nos reímos un rato Ahí está Nivel 9 Perfecto Gengar Ojito 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 Filo de putinha Vamos a meternos aquí Voy a hacer así Bimba Ulala Señor Juancet Ulala Ulala Cuassan Ulquassan Me gustan los cuassan Las baguettes Vale, vamos a meter con esto Ahí está Perfecto Eh, 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 eh Que no vengan Que no vengan Que no nos lo roben Que no nos lo roben Madre de Dios Ojito que se viene el gengar Otra vez, eh Dios Vamos a robar esto Pim Lo dormimos Le pegamos Dios Eh, no os va Vale Van a top a defender, ¿no? Vale, pues yo voy a ir ¿Me está robando jung El gengar El cerrado enemigo? Me voy en mi cohete Pum Elon Musk Pop Elon Musk Me enfado Me voy en mi cohete Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah Me pegas Yo también te pego Ostras No No puedo dormir ¿A dónde voy? Pegándome a melee Contra un garchon Me acabo de Te lo digo, eh Me acabo de calentar O sea, al ver que hemos hecho eso Eso de reventar a tres Me acabo de calentar De una forma Que dices tú A ver, te has calentado mucho De ahí a pegarme con un garchon ¿Sabes? Aunque le saque nivel Que le saco nivel, ¿no? Ah, no, no le saco ¿Cómo ha remontado a tanto nivel El maldito potato? Ya os dije yo Que no te podías fiar de un garchon Que se llama potato, tío Os lo avisé o no os lo avisé Nunca te filles De un maldito garchon Que se llama potato, tío Os lo dije Os lo dije Que te la lía el maldito garchon Que se llama potato Te lo dije o no te lo dije Te lo dije Madre dios Cómo me limpio la jungla, ¿no? Me limpio súper rápido, ¿no? Eh, 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 eh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Está bien Que garchon Eres un garchon Pero tampoco te cagas encima mía ¿Sabes? Es decir A ver Tampoco Tampoco vamos a pasarnos aquí, ¿no? Vale Vamos a llevarnos esto Tengo la... ¿Le he dado? No Eh, eh Espérate Yo tengo la velocidad X ¿Dónde está? Ahí está Vale Quiero tirar esto, tío No podemos tirar esto de verdad ¿Esto se lo han hecho? Se lo han hecho Vamos a tirar esto rápido Pum Madre de Dios Cómo cae esto Ayuda, 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 ayuda Buah Es que mira cómo explota un Willitaf, ¿eh? Cómo lo exploto Madre de Dios Y cómo me curo realmente También es cierto que llevo Madre de Dios Menos últimos me acabo de tragar ahí de jajas También es cierto que llevo la mierda esta de... Del Shelbel, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama en español Y se nota Casi me lo cancelas, tío Casi me cago en todo No le he dado a nadie Ah, estoy muerto Estoy muertísimo Ah, no le he dado a nadie Me podría haber quitado uno de en medio Bueno, hemos hecho el Drenda He metido 50 puntillos ahí Que no está mal No sé cómo narices Realmente los del otro equipo están Están estompeando los del otro equipo Y mi equipo soy yo O sea, porque yo Realmente voy bastante bien Pero los de mi equipo Están como pillando bastante, ¿no? Y se quieren rendir, tío Yo es que, de verdad Toco a una gente más troll No lo entiendo Eh, eh, eh Qué cabrón Se pira Habría que tirar a esta torre, ¿eh? ¿Qué hace esto aquí? ¡Uh, uh, uh! Qué buena Meto 9 puntos Está buena ¡Buah! Buenísima ¿Se lo ha llevado todo el Eldegos? ¿Hola? ¿Se lo ha llevado todo el Eldegos? ¿What the fuck? 8 puntos más, venga Voy a hacerme la jungla por aquí A ver si puedo Hostia, no puedo, no puedo, no puedo ¡Ah, ah, ah, ah! Me llene, me lastima ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Soy el Pokémon nuevo Mírame Soy Duraludón Soy el Pokémon nuevo Soy el Pokémon nuevo Soy el Pokémon nuevo ¡Ah, tío! No Soy el Pokémon nuevo Mírame Soy Duraludón Camino así ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Duraludón El Pokémon viejo Gengar, ¿eh? Pokémon viejo Pokémon viejo ¡Ah, ah, 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 ah! Soy Duraludón Tal Camino así ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Aquí Venga aquí Garchomp Aquí ¿Vosotros lo tenéis miedo? Yo no tengo miedo al éxito Da igual El Rotom me la pela Vamos a ir, vamos Al Zapdos Pero cagando hostias, ¿eh? ¡No! Tiene ulti ¡Ah! Me lastima Me vaquio, ¿eh? Vamos Se lo van a hacer Si vamos rápido se lo van a hacer Creo que no he guardado la ulti Vale, uno menos Ese está un hit, ¿eh? Buenísima Zapdos, Zapdos, Zapdos ¿Os lo hacéis? ¿Os lo hacéis? ¿Partid la cara al Garchomp? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corred, corred, corred! ¡Corred! ¿Cómo no habéis corrido en vuestra vida? ¡Corred! ¿Cómo no habéis corrido en vuestra vida? ¿Cómo corre esa pelota? ¡Mexico el balón! ¡Ancarame! ¡Sí, Ancarame! ¡Se va de una defensa! ¡Se va de otro! ¡Entra por el interior! ¡Cómo corre! ¡Madre de Dios! ¡Aprieta las nalgas! ¡Se mete por la banda! ¡Madre de Dios! Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar, podemos ganar Podemos ganar Hay que defender Hay que defender, chavales Hay que defender Primera partida con Gengar ¡Buah! Podemos ganar, podemos ganar Podemos ganar Hay que defender, hay que defender, ¿eh? Vale, van abajo Van abajo, van abajo ¡Ancarame, sí! ¡No, no, no, no! Dejame en paz Dejame en paz ¡Toma, Garchon! Corre, corre, corre No, este Por fin de estos, vale ¿Muerto? ¿Vale? Me la paso por el forro Tus ultis Me da igual ¡Pum! Explicado Vale, venga Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar No tengo la ulti La puta es que no tengo la ulti Quiero pillar la ulti Para llegar rápido ahí No creo que pueda llegar, ¿verdad? ¡Ah! Tendría que haber cargado la ulti antes Hostia, la ulti con Black X Tiene que ser una locura, ¿no? O sea, esto tiene que llegar Súper rápido, tío ¡Tiempo! Como ya hemos ganado Como ya hemos ganado ¡Ay, como ya hemos ganado! 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 ¡No! ¡No! Menuda partida Nos hemos sacado Menuda fucking partida Que nos hemos sacado, tú Menuda fucking partida Que nos hemos sacado Menuda partida Que nos hemos sacado, tú Menuda partida Que nos hemos sacado Madre de Dios Menuda F, tú Menuda partida Que nos hemos sacado Joder Bueno, es que también te digo una cosa, ¿eh? Hemos tenido un Slowbro Que el Slowbro no ha metido puntos O sea, me puedes decir El Gardevoir que no meta puntos Lo puedes entender Pero un Slowbro que no meta puntos, ¿sabes? Que es un tanque Que tendría que aguantar perfectamente Y meter puntos fácilmente, ¿sabes? Madre de Dios Ok, parece que nos dejan Lenguetaz y básicos y traspasan la pared True, factores Parece que nos dejan la jungla otra vez, ¿eh? Pero la primera partida Ha sido un poco F O sea, siendo sincero Pues son cosas que pasan Estamos jugando Venga, tío Me puedes comer lo que viene siendo la poronga O sea, literal Pongo yo primero eso Pues mira Perdemos la partida Me la pela Te vas a comer la partida O sea, yo te lo digo de verdad He puesto jungla Y no voy a jugar Gengar línea O sea, me puedes comer los huevos Te lo digo de verdad O sea, escucha Eres un conejo Te lo digo Así te lo digo, ¿eh? Desde el buen rollo ¿Me lo pillas? Me da igual O sea, te voy a joder el nivel No vas a llegar al nivel Me da igual, ¿sabes? O sea, literalmente me da igual ¿Quieres trolear? Te voy a trolear Me da igual Me da exactamente igual Te vas a cansar tú primero que yo Te lo digo Te lo aviso Te lo aviso Porque a mí me da igual perder la partida ¿Eh? Te lo aviso Aquí Eh, eh, eh Ah, ¿ahora qué? ¿Ves? Ah, ah, ah Me lo roba, tío Me cago en todo Oh Cinco más Oh Bitch Qué buena, qué buena Eh, eh, eh Qué cabrón, tío Ha evolucionado ¿Puedo robar? Gengar anti jungla Gengar anti jungla Gengar anti jungla Gasly anti jungla Gasly anti jungla Gasly anti jungla Gasly anti jungla No Gasly anti jungla No Gasly anti jungla Lloro Bueno, voy a llevarme todos estos de en medio Tendría que llevarme lo de la jungla Pero voy a intentar llegar a nivel 5 con esto Y por culo te la inco Es que me gustaría ayudar abajo, la verdad Me gustaría ayudar en botón A ver si pudiese llegar a nivel 5 Para ayudar en botón Estaría bastante bien Es que mira cómo viene el desgraciado, eh ¡No! Casi No, se ha quedado un hit Bien, lo matas Perfecto Bien, bien, bien Es que me falta daño por culpa del puto Zindris Es que es mongol, eh Es que es mongol Te lo digo de verdad O sea, literal He puesto el primero De toda la partida Donde iba Y he sido el primero En seleccionar Pokémon Tal cual Pues bien El soplaporongas este Hay que decir ¡Mírame! Me va a girar así en casa ¿Eh? ¡Hostias! Lo he fallado Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Muerto ¡Oh, no, 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 no! Venga tío, de verdad Que sabe eres Lo he intentado, al menos Lo he intentado, al menos Reporta el conejo, hombre, chaval Hombre, chaval, que sí reporta Hombre, chaval, que sí reporta No, sabes tú bien Eh, 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 eh Antes de De ir ahí Viendo el equipo que me ha tocado Aprovechamos Que no todos, eh Pagan justos por pecadores No todos Pero aprovechamos por hacernos esto Para poder subir al 7 Ahí está, perfecto Venga Eh, buah Están jodidísimos Nada, olvídate No lo hacemos ni de coña Que normal O sea, normal Viene el pingas este Haciendo lo que sea de los huevos Pues es normal Eh, eso está perdido No, igual no, eh Voy a intentar jugármela Voy a sacrificar jungla Por tratar de robar esto, eh Muerto Buena Creo que el Duraludón No sabe usar al Duraludón, eh Llámame Crazy Pero tiene pinta Tiene pinta que no sabe Ha hecho cosas muy raras Con el pulso de dragón Ha hecho cosas un tanto extrañas, eh Con el pulso de dragón Eh, y este Es que es brutal Como se revientan los Duraludones Esta mierda La verdad que es brutal Hostia, es que tiene la ulti Era broma, era broma, era broma Era broma, tío Era broma Ah Y ya está Me he muerto Es brutal Como se revienta al Duraludón El Rengar, tío Es espectacular, eh Como se lo revienta Pero espectacular Es espectacular Y ese nombre, tío ¿Cómo te puedes llamar así en Twitch? Tiene garantijungla Hombre, chaval Desde la beta Vale Eh, tiene poco cooldown Esta mierda Está bastante bien Ha tirado la ulti Así que es súper rápido ¡Hostias! 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 Eso sí, el Ice Glass Escucha, el Ice Glass Le hace un counter al Gengar No podía hacer nada contra él, eh O sea, me ha crujío Me ha pegado cuatro kates Y me ha crujío, eh Tal cual, te lo digo, eh Me ha crujío, que flipas Voy a hacerme esto de aquí Rápidamente Voy a ir con la ulti Al... Al Dreadnought Vamos a hacer eso Vamos con la ulti al Dreadnought Y ya está Hostia, que se lo hacen, eh Lo hacen easy Ojito a la teamfight Madre de Dios Es que el Ice Glass A mí me hace un counter Que lo flipas Los demás No me dan miedo Pero el Ice Glass Uf El Ice Glass, uf Un poquillo de buff, eh El Ice Glass Pega duro Pega bastante duro Muerto Buena Bueno, ¿ahora qué? Ice Glass ¿Ahora qué? Buena Vale Es que no puede ser Es que no puede ser Que pegue tanto esta mierda Es que no puede ser Es que no puede, eh O sea, es que el Duraludón No puede hacer nada Implosiona Gasta la ulti Que no les No llego a Meterles con la ulti Realmente Pero bueno, da igual He llegado demasiado rápido, ¿verdad? Sí, he llegado demasiado rápido Pensaba que me llegaba la ulti Quería llegar con la ulti Explotar con la ulti No he llegado con la ulti Eso ha sido un poco F La verdad Me he quedado a las puertas de llegar Y bueno Al menos Los he dejado tocados Y he ganado tiempo Para que el equipo se lo haga Es lo importante Llevas el roto Da igual que yo ahora mismo muera Porque no sé si soy el jungla Si no soy el jungla Si soy mis muertos Ahora mismo, ¿sabes? No tengo ni idea de lo que soy Pero está bien Está bastante bien Está bastante bien Mientras que nos llevemos el roto Está bien Pues no me esperaba Que fuese tan bien esto, ¿eh? Sinceramente No me esperaba Que fuese tan bien esto No me esperaba O sea Literal Me meto Primeras partidas del día Y decimos Vamos a probar a Gengar ¿Queréis que juegue con vosotros? ¿O jugamos Ranked Solo Q? Me decís Oye, venga Titan Ranked Solo Q Hay que jugársela Y mira No me esperaba esto, la verdad No me esperaba Pero siendo sinceros No me esperaba Pero nada, ¿eh? Nada de nada Subimos esto de nivel ¡Pum! Pero tendríamos que subir Un poco más de nivel Es decir Si pillamos ese nivel 14 Estaría guay, la verdad Nivel 14 ahora mismo Lo bueno es que carga Súper rápido la ulti ¿O soy yo? Gengar carga muy rápido la ulti, ¿no? ¿Nos podemos llevar Ese Dreadnought? ¿O no nos lo podemos llevar? Yo creo que sí, ¿no? Carga muy rápido la ulti El Dreadnought Digo, el Dreadnought El Gengar Somos multilíneas Ahí está Somos Los Avengers Hostias Hostias Hostias, ¿y este es tú? ¿Y este es tú? ¿Cuánto me han stuneado? ¿Ha sido el Dancing Glim? No, ha sido entre el Dancing Glim Y el ataque del Mamos Wine Madre de Dios Bueno, pues nada Me han hecho un Focus Que lo flipas Aún así Se han hecho la Teamfight De puta madre Y se lo han robado en la cara Se lo han robado en la cara El Venusaur Ha estado muy atento ya el Venusaur Está muy atento ya el Venusaur Bueno A ver Lo tenemos un poco a F No tengo ulti No pasa nada No preocuparse Está bien Igualmente Lo metemos aquí Para que le enganche con eso Perfecto Eso lo quitamos de en medio Pues no sé que no Ahora sí Le metemos otra bola sombra Ahí estamos Perfecto Y le metemos ahí Muerto Buena Muerto otro Buena Madre de Dios Como pilla el Duraludón Contra el Dengar Madre de Dios Acabamos de encontrar Al Counter del Duraludón Lo sabéis, ¿no? Dios, tú no Tú no Tú no Tú no Que me jodes Tú no Que me jodes el culo No, no, no Ah, ah, ah Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tío Es que no puedo darle Es que no puedo darle Se mueve tan rápido Que no puedo darle Tío, estoy muerto Estoy muertísimo Es que se mueve tan rápido El puto Aiglass Que no puedo darle O sea, es imposible Matarlo con este Pokémon Tío, con Gengar Es imposible O sea, le hacemos un Counter Al Duraludón de locos Pero es que el Aiglass Se mueve tan rápido Que a la mínima Que te esquive un bola sombra Tiene no poder hacer nada Es espectacular, ¿eh? Lo del Aiglass Te lo digo de verdad Eh, hola Tengo una duda Tengo un bug Que cuando estoy en el menú No sale mi personaje Tampoco voy a gente de la comida ¿De seguro que me voy a solucionarlo? No Es un bug del juego Aunque se supone que ya lo han arreglado No sé si te ha salido ahora o no Pero se supone que ya lo han arreglado Que han actualizado el juego Y ya no está eso Eh, abajo Abajo Es que mirad esto Mirad esto Mirad esto Es que mirad esto Es que mirad esto Es que me la pela Soy Manolo Es que me la pela Soy Manolo Ya está Qué buena el Lucario Cómo se ha hecho el dos para uno, ¿eh? Pi, 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 pi Elon Musk SpaceX Ya está Madre de Dios El Gengar ¿Pero qué es esta puta locura? La primera partida Mirad que la primera partida Nos ha salido bien Solo que Pues la hemos perdido Al final la perdemos Son rankings Es lo que hay Solo Master 1 Pero What the fuck Es que estamos jugando Con el maldito Gengar Después de no sé cuánto tiempo Aquí Es que no es normal No es normal La primera partida Hicimos como casi 90k de daño Y en esta partida Hemos hecho 58 Que han sido pocos En comparación con la anterior partida Y esta partida la hemos ganado La verdad que no tiene ningún sentido Pero bueno La verdad que Gigi Espero que os haya gustado el vídeo Como dejes O sea como siempre Que dejes un fuerte like Y activas la campana Que se hace montonazo Nos vemos la próxima Bye